Muchísimos, muchísimos saludos tecnocionistas, bienvenidos una vez más a su canal Tecnocción Económica y Más, donde hoy, así es, les traigo el video que les debía. Tenemos acá con nosotros el W57, así es, un smartwatch muy, muy bonito. Y si ustedes me lo preguntan, al verlo así a una distancia, sí parece un Apple Watch. Está muy bien construido, ustedes vean ahí su pantalla muy, muy hermosa, la verdad. Hoy les pido que, si agarren bien la falda, el pantalón, tomen ahí un jarrón de golosinas o palomitas y algo de tomar. Acomódense, porque vamos para largo, les voy a mostrar todas las funciones que este hermoso W57 nos ofrece. ¿Y por qué? Porque para muchos es el 1 a 1 del Apple Watch Serie 7. Pero antes de eso, permítanme saludar a los 10 primeros en comentar el video anterior. Ahí, fuertes abrazos para Ceci Langma, que en esta ocasión se lleva el primer lugar en los comentarios. También tenemos a Natalia. Oh, Natalia ya en segundo lugar, ya casi lo logra. Su meta es ser la primera en uno de los videos. Muchísimos saludos para ella. Hasta México, fuertes abrazos. Tenemos a Noemi, fuertes abrazos. También tenemos ahí a nuestro amigo, que nos saluda desde Islas Canarias. También tenemos a Coins nuevamente, ahí entre los 10 primeros. A José Walter, Agnus Day Radio. Fuertes abrazos, brother. Hasta Guatemala tenemos a Pato. Y por acá también Humberto, es parte de la familia también en el canal. Y por último, en el puesto número 10, tenemos a Meala. Y por ahí, ¿no? Hace el chiste que me lo regañaste al cartero. Brother, tú sabes que ya me lo traía porque me maltrata mucho los paquetes. Entonces, cuando me llegan, me llegan todos así, ¿no? Apachados de las orillas, nada. Pero bueno, ustedes saben, vienen desde China. Así que bueno, es un largo camino. Estoy bromeando, pero ahí está. Los saludos para los 10 primeros en comentar. Ahora sí, sin nada más que agregar, comenzamos. Perfecto, y ahí lo tenemos de cerca. Observen ustedes, muy, muy bonito realmente. Una preciosa pantalla, no por nada. Muchos dicen es el 1 a 1 con el Apple Watch. Ahora, si hablamos de su diseño, observen ustedes definitivamente, ¿no? El estilo del Apple Watch Series 7. Ahí tenemos su corona con ese círculo muy fabuloso. Su micrófono totalmente. Podemos ver que sí es resistente al agua. Y ese segundo botón de este lado, pues tenemos lo que viene siendo su bocina. Acá, pues ustedes ya saben, carga inalámbrica. Ahí están sus sensores. Ahora les confieso algo así rapidito. En la primer prueba que le hicimos, pues nos dejó muy desalentados. Es todo lo que les voy a adelantar. Pero haremos un video especialmente para probar sus sensores. Ahora, algo súper genial y lo que lo hace, ¿no? Muy llamativo frente a los otros. Es eso que tú ves ahí. Así es, esos botoncitos. Ahí está. Para poder bloquear sus correas y no vayan hacia ningún lado. Tenemos que presionar para poder sacarla. Ahí no la voy a sacar del todo, pero tú puedes ver. Y si deslizamos, ahí nuevamente ya bloqueó. Así que bueno, estaremos seguros y no tendremos ese problema de que las correas se salen hacia los lados. Si hablamos del tamaño, definitivamente no tenemos lo que viene siendo 45 milímetros. Lo que en teoría sería que le quedan los accesorios del Apple Watch. Vamos a probarlos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si empezamos probándole esto de acá? Muy bien, ahí lo tenemos ya puesto el protector, si les confieso. O sea, pareciera, pareciera que todo va bastante bien. De este lado, pues ahí su micrófono, su corona, acá el botón. Responde muy bien, su corona. Pues no hay problema. Ahora de este lado, ustedes pueden ver, ahí tiene justamente las aberturas para poder presionar. Pero donde sí encuentra un problema es acá en su bocina. Y es que si ustedes tratan de verlo muy bien, observen, no queda exactamente donde está el agujero para la bocina en el protector. Todo lo demás va muy bien, como menciono, incluso acá las aberturas para el desbloqueo de correas, excepto su bocina. Ustedes aprecien allí, la bocina estaría más acá en el lado de arriba. Tal vez alcanzan a apreciar. Así que bueno, es una pequeña diferencia, pero bueno, no queda perfecto. Sus correas sí, las correas me parece que le van bien. Ahora, ustedes saben cómo soy yo, no me iba a quedar solo así. Aquí está el DT7 Pro Max y ustedes pueden ver acá cómo le queda la bocina perfectamente alineada con lo que viene siendo el protector. Así que no es un problema del protector, porque por un momento pensé, ¿no? ¿Sería que me enviaron algo diferente? No, pero no es el protector. El Pro Max va perfectamente, observen su bocina en todos los ángulos, queda bien. El problema viene siendo en el diseño. Vamos a sacar este de aquí, se los voy a mostrar rápidamente. Excelente, ahí estamos. Ahora vamos a ir a sus bocinas y quiero que observen la posición. Creo que ahí ustedes podrán apreciarlo. Mientras que acá la bocina, déjenme limpiar un poco. Ahí estamos. Trataré de enfocar. Ahí está. La bocina está justamente en el centro del chasis, observen. O sea, está igual el espacio hacia arriba y hacia abajo, está justamente en el centro. Acá claramente podemos ver que no es el caso. Observen, la bocina queda hacia el lado inferior. Ahí está, por fin enfocó. Ustedes pueden ver cómo el espacio arriba es más grande que hacia el lado de abajo. Disculpen ahí, no sé por qué no quiero enfocar. Ahí está. Ahora sí, por fin enfocó. Ustedes pueden ver cómo claramente se ve que en el DT7 Pro Max la línea de la bocina, la abertura está más hacia abajo. Podemos ver un enorme espacio en la parte de arriba comparado con la parte de abajo. Y esa es la razón por qué en este de acá no queda exacto. Porque la abertura está justamente en el centro del chasis. Bueno, ese ya es un detalle a considerar, les diría yo. Ahora bien, en su interior tenemos una pantalla de 1.95 y es bastante creíble. Observen ustedes, déjenme poner una esfera blanca ahí para que ustedes observen los marcos. Son bastante reducidos realmente. Así que, como les menciono, una pantalla de acuerdo al fabricante de 1.99 con una resolución de 428 x 518. Ahora bien, en cuanto al material de construcción, tenemos a escoger en dos versiones. Tenemos la de aleación y la de acero inoxidable. Ahora, tú podrás notar, este es el Shiny Case o carcasa brillante, o sea, brilla. Una de sus desventajas es que cuando tocamos, ¿no? Como que quedan marcadas las huellas o si tienes los dedos, ¿no? Un poco no se has tocado algo y luego lo tocas a él, pues quedará bastante marcado ahí. Pero también tenemos la opción mate, o sea, que no brilla. Pero en esa versión, su material de construcción será de aleación. Mientras que acá, de acero inoxidable, ten eso en cuenta. Tenemos una resistencia al agua de nivel IP68, por lo cual, ¿no? Si se te cae por ahí y se sumerge, podrás sacarlo y no habrá ningún problema para ducharte. Y eso debería de estar bien, la lluvia, etc. Pero definitivamente, recuerden, se los repito, porque ustedes me preguntan mucho. El IP68 no es para salir a nadar o para tener sumergido el tiempo que a nosotros se nos antoje el smartwatch. Simplemente para estar seguros en caso de que caiga por ahí y se sumerja en agua. Su método de carga inalámbrica, como nos encanta a muchos, ahora algo súper cool, ¿no? Es que cuando lo ponemos a cargar, ustedes pueden ver ahí, tenemos también ese Bedside Lamp Mode. Si volteamos, tiene el sensor de gravedad. Creo que ustedes lo pueden apreciar. Sorry, que si lo pongo de esta forma, ¿no? Y lo volteo, como que a veces se vuelven loquitos. Tengo que ponerlo realmente así, en forma vertical de este lado. Pero creo que ustedes pueden apreciar ahora algo que tengo que advertirles desde ya. Y es que ustedes pueden ver cómo esto nos indica, supuestamente, ¿no? El nivel de batería y cuando ya está totalmente cargado, se supone debería de quedarse fijo. Pues no es el caso, ¿saben? Yo lo he puesto a cargar ya dos veces y observen. No nos marca dónde está el nivel de batería, número uno y número dos. Eso quedará siempre girando, incluso cuando está al 100%. Así que eso tal vez lo podrían arreglar con una actualización, pero no sé cuándo llegaría. Si tú lo tienes y a ti te pasa de igual manera, déjamelo saber en los comentarios, por favor. En cuanto a las esferas preinstaladas, podemos cambiarlas, ¿no? Con el movimiento de lo que viene siendo su corona. O muy bien, podemos tocar, sostener. ¿Saben? En eso sí está excelente en lo que es la función táctil. Y tenemos seis esferas, incluyendo la que nosotros subamos desde su aplicación. Así que seis esferas que podemos tener en el smartwatch. Por supuesto, esta de acá, ¿no? Podemos cambiarla por cualquiera que viene en la aplicación, donde nos ofrece una variedad un poco considerable. En cuanto al brillo en exteriores, pronto les haré la prueba, ¿no? Allá afuera va bastante bien. Podremos ver nosotros nuestras notificaciones, toda la información que querramos ver en el smartwatch, pues podremos hacerlo sin problema, incluso directo bajo la luz del sol. Su fluidez, pues va bastante bien. Observen ustedes ahí. No se queda por ahí, ¿no? Ni nos deja abandonados. En cuanto a su aplicación, es la Mactic Pro. Ahí la tenemos. Acá nos ofrecerá muchas opciones, donde podemos configurar también para buscar la actualización de una nueva versión. Pero lo que les quiero mostrar rápidamente, la gestión de marcación. En donde podremos encontrar esferas de paga, que la verdad algunas de ellas están súper cool. Y bueno, también tendremos otras de acceso gratuito. Ahí, para que ustedes se vayan haciendo una idea. Pues, ¿qué les puedo decir? Hay unas que están bastante bien en realidad. Oigan, observen esto de acá. Súper genial. Acabo de abrir la aplicación y ya me dice que hay una nueva versión. Vamos a instalarla y ver si eso arregla los problemas que tiene, ¿no? Como por ejemplo el de carga. Otro problema era justo el que les iba a enseñar en este momento. Cuando buscamos nuestro teléfono, desde el smartwatch se quedaba un sonido que no había forma de quitarlo. Lo apagué tres veces y al encenderlo volvía y seguía sonando. Tuve que resetearlo de fábrica. Pero veremos si en esta actualización corrigen esos problemas. Bueno, muy curioso. En esta ocasión, este Alto Car, ¿no? Para actualizar, me manda por internet hacia acá. Y bueno, ya llevo un buen rato esperando y no carga. Creo que voy a continuar con el video y veremos si luego, pues, hace algo. Si voy a la Play Store, no me habla de ninguna actualización. Así que, bueno, no sé qué está pasando en esta ocasión. Algo que quería mostrarles, ¿no? Es que cuando nosotros buscamos el dispositivo, ya nos tienen acostumbrados prácticamente a que solamente vibran. Pero en el caso de este, escuchen. En vez de vibrar, más bien nos dará ese sonido y se quedará ahí por un rato, ¿no? Sonando para que podamos encontrarlo. Ya de una vez encontrado, pues, apretamos los botones por ahí y se desactivará el sonido. Perfecto, habiendo hablado de todo eso, ahora sí vamos ya a lo que es el sistema dentro del dispositivo. Si vamos de arriba hacia abajo, tenemos la interfaz de atajos rápidos. Ustedes pueden ver, son eso lo que nos ofrece. Nos da, ¿no? Lo que es el nivel de batería para escanear el código. La información del smartwatch. Si queremos agregar alguna alarma. El modo de no molestar. Activar o desactivar la función Bluetooth. Y lo que viene siendo el brillo que lo tengo en mínimo. Yo creo que es más que suficiente para interiores. Observen cómo se ve su pantalla. Si vamos de izquierda a derecha, pues, tenemos ahí lo que viene siendo, ¿no? Su split screen o su pantalla inteligente. Con lo que viene siendo el clima. Para escanear el código. Hora, fecha. Y las funciones de uso más frecuente. Si vamos hacia el otro lado, tenemos los widgets como datos de actividad. El monitoreo del sueño. El ritmo cardíaco. Lo que es el clima. Podemos agregar o quitar los que nosotros deseamos. Si volvemos hacia atrás. En esta ocasión, pues, ahí está el player de la música. No se ve que contenga para el volumen. Lo estaremos probando más adelante. Y si vamos de abajo hacia arriba. Tenemos lo que vienen siendo nuestras notificaciones. Observen ustedes ahí. Muchos saludos tecnocionistas. Un poco más extenso. No olvides hacer sentir tu presencia. Y dejar tu huella con un poderoso like. Me encanta que podemos borrarlos de manera individual. O todos juntos a la vez. Así lo deseamos. En uno más extenso. Eso es todo lo que nos mostrará. Es bastante considerable, la verdad. Recuerden. En este momento está conectado a un sistema Android. Y observen. No olvides hacer sentir tu presencia. Y dejar tu huella con un poderoso like. En caso de un mensaje extenso. Es así como. Y se queda hasta ahí. Pero como menciono. Es bastante considerable. Todos los caracteres que podemos ver en él. Por supuesto no podemos ver emojis. Como en muchos otros. Y si nos envían una foto. O un audio. Pues nos dirán. Que nos han enviado una fotografía. Muy bien. Eso en sus cuatro lados. Ahora sí. Presionamos acá. Ahí tenemos el menú. Podemos cambiarlo. Presionando dos veces. En su estilo. Ahí está. De que tú escojas el que a ti más te parece. Está en modo de lista también. Podemos venir acá. Y tocar. Y nos dará todo lo que nos ofrece. Son ocho estilos de menú diferentes a escoger. Ahora muy bien. Ya lo tengo en modo de lista. Vamos a ver todo lo que nos ofrece. Tenemos ahí. No lo tiene siendo. El conteo de pasos. Para el monitoreo de sueño. Ritmo cardíaco. Y si. Presión arterial. Oxígeno en sangre. Actividad. Vamos a detenernos aquí un poco. Para ver todo lo que nos ofrecen. Lo que vienen siendo los deportes. Ahí ustedes pueden ir leyendo. Yo voy a ir pasando así. ¿No? Un poco rápido. Pero ustedes muy bien. Pueden leer ahí en pantalla. Y ver qué es lo que nos ofrece. En cuanto a deportes. Eso serían todos. En caso de que toquemos en uno. Pues hará el conteo. De tres hacia cero. Y go. Y eso es lo que nos estaría dando. Perfecto. Tenemos el controlador de música. Control de cámara. El tiempo. Es así como lo marca. Y tenemos también lo que vienen siendo las notificaciones. El teléfono. Teclado para marcación. Control por voz. Por supuesto que tenemos asistente de voces. Ya es indispensable en el 2022. Para lo que viene siendo. Agregar alarmas. Ahora eso sí. Al parecer tenemos que agregarlas desde la aplicación. Pues acá solo nos las mostrará. No tenemos ninguna. Luego estaré revisando bien esas funciones. El entrenamiento de respiración. Inhalación. Exhalación. Calculadora. Es así como luce. En caso que quieras hacer tus cuentas. Si volvemos hacia atrás. Tenemos también temporalizador. Para muchos esto es importante. Como pueden ver ya tiene algunos predeterminados. Y muy bien podemos personalizarlo. Observen. Está súper cool la forma en que nos lo da. Tenemos también de este otro lado el cronómetro. Así que calculadora. Temporalizador y cronómetro. Los tendrás. No es ningún problema. Acá no. La tarjeta de visita. Para WeChat. Etcétera. Código de recibo. Tú sabes los métodos de pago. Incluye para agregar Paypal. Tenemos también para buscar el teléfono. Acá sí me da miedito. Porque la otra vez les digo. Lo hice. Y suena. 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 Y no hay forma de apagarlo. Cerré la aplicación. Se apague. Encendí el smartwatch. Y pues no. Aún así seguía. Hasta que lo recetí de fábrica prácticamente. Tenemos el modo linterna. Observa. Este la verdad va muy bien en lugares oscuros. Que te puedo decir. Nunca sabes cuándo lo puedes necesitar. Los modos de menú. Tenemos también masajeador. Activamos y pues ahí está vibrando. Tenemos asistencia femenina. Así es. Así que bueno. Si tú eres dama. Tenemos también esa función. Tenemos que abrirla. O configurarla desde la aplicación. Si ingresamos a lo que vienen siendo las configuraciones. Tenemos para elegir el estilo de menú. El idioma. Trae varios a escoger. Tenemos también para lo que viene siendo la atenuación. O sea. El brillo. Pero yo siento que. Pues en el mínimo. Incluso es más que suficiente para interiores. Tenemos también lo que viene siendo. El tiempo de espera de pantalla. Tenemos desde 5 hasta 60 segundos. En lo que es su esfera principal. Y tenemos también el Always On Display. Que esto vendría siendo nada más y nada menos que el puntero. Cuando la pantalla principal se apague. Ese puntero aparecerá. Y estará siempre encendido por un largo tiempo. Ahora. Pues tengan en cuenta que eso consume un poco de batería. Podemos elegir la intensidad de vibración. Disminuir o aumentar. A mí me gusta siempre usarlo al máximo. Tenemos también. Esto es otra de las funciones super cool en este Smartwatch. Lo que viene siendo la función de poder elegir el tono de llamada. Te los muestro rápido cuáles tiene. Tiene. Debemos esperar a que termine el primero para poder escuchar el siguiente. Vamos con este de acá. Y pues tenemos también el primero. Ahí para que ustedes se hagan a la idea. Creo que yo lo dejaría en ese. Tenemos también para elegir el tono de notificación. También tenemos cuatro a escoger. Vamos con el número uno. Dos. Tres. Y el último. Sería ese de allá. Creo que lo dejaría yo ahí. Pero tenemos cuatro a escoger. Y también podemos elegir entre los tonos de alarma. Vamos hacia atrás. Tenemos también lo que viene siendo el modo de no molestar. Podemos activarlo y desactivarlo. Tenemos también para lo que viene siendo crear un password. Para que nadie pueda ingresar a nuestros datos. Luego ponemos. Lo confirmamos. Y ahora sí. Ahí estaría. Si apagamos la pantalla. Y ahora intentamos encenderla. Pues nos lo pedirá. Y de esa manera nuestros datos estarán protegidos. Si volvemos. Tenemos también lo que viene siendo el ajuste de la hora. O lo podemos poner de manera automática. Como está justamente. Y de esa manera cuando enlaza a lo que viene siendo nuestro smartphone. Pues automáticamente toma la hora de nuestro smartphone. Sin ningún problema. Tú puedes ponerlo de manera manual. Ya es preferencia tuya. Tenemos también para activar o desactivar lo que es el bedside lamp mode. Ustedes saben. Cuando ponemos a cargar esa esfera que queda encendida todo el tiempo. Tenemos para conectarlo. Vía el escaneo. Del código QR. El modo de ahorro de energía. Pues en esta ocasión lo único que hace es que disminuye lo que es el brillo de la pantalla. Tenemos la información de lo que viene siendo el smartwatch en sí. Y para restaurarlo de fábrica y apagarlo. Eso es todo por acá en el smartwatch. Ahora vamos con las pruebas de sonido. ¿Qué les parece? Muy bien. Y ahí tenemos ya la de costumbre. Creo que algunos estarán aburridos ya. Pero bueno, me gusta. No tiene derechos de actor. Y pues suena bastante bien. Vamos al player. Vamos a dar play. Ahí está. Al máximo volumen. Lo acerco al micrófono. Les digo, en mi opinión suena bastante bien. Tiene una excelente bocina. Por supuesto, podemos adelantar. Retroceder. Ahora, si me permiten. Vamos a ver acá algo. Vamos a girar la corona. No, no pasa nada. Si hacemos acá. Tampoco no hace absolutamente nada. Así que bueno, no tenemos control de volumen. Sería una negativa. Ahora bien, si conectamos nuestros audífonos. Buscamos el player. Vamos a dar play desde los audífonos. Ahí está en los audífonos sonando ya. Y ahora pausamos y damos play. Lastimosamente pasó a lo que viene siendo el smartwatch. Una vez más. Ahí está. Dimos play desde los audífonos. Buscamos el player. Damos play. Y bueno, volvió a pasar a lo que viene siendo el smartwatch. Tengan eso en cuenta. Claro, podemos adelantar o retroceder. Pero si damos a play, pause y play de nuevo, pues volveremos al smartwatch. En caso de una llamada por messenger o whatsapp, nos dará una notificación. Ustedes pueden escuchar justo el sonido, ¿no? Y nos dirá que tenemos una llamada de... Nos dirá el nombre de quién, pero no quedará vibrando constantemente. Cuando la persona cuelgue, llegará nuevamente una notificación diciéndonos que la persona ha colgado. Ahora, eso será en cuanto a las redes sociales. Pero si nos marcan a nuestro número de teléfono, nos dará el sonido que hayamos escogido. Podremos contestar o rechazar llamada. Nos mostrará el número de la persona. Incluso, ¿no? Si tenemos el contacto guardado. Ahora, en caso que tengamos el bluetooth desactivado, nos dará el nombre. Cuando nos están llamando el nombre de nuestro contacto, y podremos rechazarla. Ahora sí, en este caso, sí que no es como otros smartwatches que podremos bajar y activar el bluetooth. Y en ese momento contestarla. Estará así. Simplemente podremos rechazar la llamada. Pero constantemente estará vibrando y diciéndonos quién es quien nos llama. Y muy bien, tecnocionistas. Sin nada más que agregar hasta acá con este video. Cuídense mucho. Eso es todo lo que nos ofrece el W57. Como digo, hay algunos detallitos que necesitan tener arreglado. Pero pase lo que pase. Si no lo has actualizado, no uses la función de buscar el teléfono desde el smartwatch. No sea que te pase lo que me pasa a mí. Sin nada más que agregar. Cuídense mucho. Y será hasta la próxima.